Música Nosotros conformamos la subcomisión de madres de la Escuela de Fútbol Malvinas venimos trabajando ya desde el año 2009 en los diferentes eventos que se realizan en la escuela y este año ya venimos por el quinto Tebingo que se hizo el sábado un éxito con muchísima gente nosotros trabajamos siempre para hacer cosas que se necesiten en Malvinas Música Somos parte también de la subcomisión de madres, mi nombre es Verónica este es el quinto año que realizamos el Tebingo para festejar el Día de la Madre la verdad que este año superó nuestras expectativas estuvimos creciendo año tras año y en este año fueron más personas de las que pensábamos que iban a ir 350 personas, el minicubierto estuvo completísimo y tuvimos el apoyo de un montón de sponsors a los que queremos agradecer porque tuvimos una cantidad impresionante de premios después estuvo el Departamento de Cultura con folclore y flamenco estuvo Carlos Ragona, un humorista también la presencia de Sandro Rosarino, un cantante y la conductora, Adriana Virolo, que le queremos agradecer hizo una conducción espectacular en todo el evento colaboró con nosotras en la organización y en el desarrollo de todo el evento y le pide la tienda Multimarcas de Verde Manzana Música Bueno, también queríamos agradecer la presencia de la mamá de muchos jugadores del club que surgieron acá en los inferiores de Newells y queríamos agradecer a toda la gente que colaboró con nosotros para la entrega de los premios y bueno, para los stands que han puesto que nos ayudaron mucho a que el espectáculo haya salido mucho mejor de lo que esperábamos Música Para terminar, le queríamos decir que somos un grupo humano que trabaja en este predio, que trabaja en esta escuela que no solo somos mamás, que no somos abuelas que también somos trabajadoras que le restamos tiempo a nuestras familias pero todo lo hacemos por el bienestar de los chicos también queríamos decir que todo lo que se ha recaudado siempre vuelve a la escuela de fútbol siempre se reinvierte en todas las necesidades para suplir justamente todos los faltantes esto año a año se ha ido cumpliendo para llegar a tener un predio como el que hoy estamos disfrutando muchísimas gracias y ¡vamos Ñuve el carajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!